La lavadora por inmersión es un equipo que se utiliza para lavar frutas y hortalizas de hasta 10 centímetros, utilizando para ello un tanque de inmersión con turbulencia y una ducha de aspersión plana para terminar el lavado superficial del producto. Estructura 100% en acero inoxidable, piezas comerciales o accesorios de ensamble del equipo que no están en contacto directo con el alimento, pueden ser en materiales diferentes, este equipo está soldado 100% con superficies interiores lisas para contribuir a la seguridad sanitaria del producto. Transporta el producto de forma automática, menor daño del producto y baja manipulación del mismo, accionamiento por pulsor de la bomba de circulación de agua, también cuenta con un tablero eléctrico de protección y comandos, diseño abierto y de fácil limpieza. Su funcionamiento mediante agua y aire inyectado a presión, el cual burbujea fuertemente desprendiendo de los frutos todas las partículas de suciedad que pueda quedar en su superficie. Dale clic en la campanita y entérate de toda nuestra maquinaria.